Puedes que tenga las alitas grandes, pero no sabe volar Puedes que tenga presencia radiante, pero no tiene propiedad A su apariencia representa algo, solo jura pa' sedar Va por la vida pretendiendo algo, pero no sabe que será Dejense de mentiras ya, tanta tontería De que se creen las chismas con cabezas vacías Dejense de mentiras ya, tanta tontería Dejense de mentiras ya, tanta tontería Dejense de mentiras ya, tanta tontería ¡Ahora sí! Leña alas ya, tanta tontería La riqueza de mentiras ya, tanta tontería De tener free 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 frame Para pasantes, no hay que buscar la anarquía, es algo muy constante, es un trabajo duro, bienes para pasantes. Con el ser de mentiras ya, tanta tontería, de que se entre la chiva con cabezas nacidas. Para pasantes, no hay que buscar la maquileta, de que se entregar la chiva con cabezas nacidas. Queda la chiva con cabezas nacidas, de que se entregar la chiva con cabezas nacidas. ¡Nos vemos en el próximo video!